Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y en el día de hoy vamos a volver al WoW y vamos a jugar con el mago en la especialización de Frost, de hielo y vamos a ver que tal nos va la mazmorra que por fin ha saltado, así que vamos a ello Muérete ¿Qué es eso? Ah, nada, vale Digo a ver si me está haciendo algo y me tenía que apartar Voy a echar carámbanos, toma carámbanos, hombre ¿No querías tu carámbanos? Pues toma más Uh, y los cometas, se me olvidan las cosas aquí de tirarle Uh ¿Qué? ¿Qué me ha puesto aquí en medio esto? Toma Eh, ¿por qué he echado una consagración aquí? Bueno, yo le sigo pegando, que todo tal, esto no pega prácticamente nada Vale, ya está muerto, ya está muerto tú Prácticamente, uh Que me pillan las rajas esas, no puede ser Y se murió Se murió, he dicho, que se murió Que se murió, se murió Perfecto Maravilloso, bueno, esto está, vamos Ni que Pinchado, eh Madre mía, que bien se nos da, que bien se nos da el Frost Y hacía tiempo que no jugaba yo en Frost Vamos, unas cuantas largas expansiones, vale Pule aquí todo Te voy a echar unos misiles de estos Uh ¿A dónde se va? Madre mía, menudo Menudo salto que se ha pegado la tía Eh, no te vayas Y... Muérete Pinche, pinche, pinche boluda Vente para aquí, que te voy a meter otra Otra Y... Y... Otra Te voy a echar una ventisquilla Qué bonito Qué bonito Y un orre Claro que sí Y unas cometillas Oh, oh, oh Madre mía Qué bonitos son Que se muere todo A ver, ataca ese elemental Este elemental es un rebelde A veces no me ataca A veces sí No se sabe ni cuándo ataca Ni cuándo no Pues esto está todo muerto Venga, venga Vete puleando cosas Tía Porque... Oh, ya tengo todo CD, es bueno Toma ventisca Así todo congelado Oh, qué maravilla Y cometitas Para arriba Oh, sí, sí Qué dice este dispel Va, tiene algún addon por ahí puesto Vale, está todo muertísimo Venga, échale más Más Bueno, bueno, bueno Ya vamos pegándole a este Mátalo todo Carámbanos Uh, qué bonitos son Vamos a echar una ventisquilla Unos cometillas Oh, sí Oh, sí Qué maravilla Estoy deseando ver el meteorito De daño de fuego Cuando consigue nivel 100 Y eso sí que va a ser una pasada Una pasada Auténtica Muérete Vale Armadura de hielo Siempre precavidos Ante lo que pueda pasar Eh, pero vamos a ver No me vengas a mí No me vengas a mí No le voy a lanzar nada más Porque ahora lo guardamos Para estos señoritos Toma Ahí estamos Misiles Toma ahí Toma ahí Muérete Asqueroso Maravilloso Uh Me he enraizado Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, qué críticos Qué críticos Toma Muérete Asqueroso Se murió Y este también No le voy a ni gastar Eh Los dedos de escarcha Y todas estas cosas Que tengo por aquí Pero ¿Dónde se va ese tío? ¿Dónde se va? Venga Pule allá Que se me va Bueno Yo ya le tiro todo Yo le tiro todo Eh No tengo res Vaya Yo pensaba que sí Toma 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 Lluvia invernal Se acerca el invierno Me dicen Se acerca el invierno Toma más Que espíritus Te van a obedecer Nadie te obedece Hombre Nadie te obedece Nadie Nadie te obedece Uy Me parece ser que eso había que meterse ahí dentro Pero bueno Da igual Nos da igual Porque Nosotros La matamos En cuanto Se muera Se muere ahí Se murió Cuánta lluvia Es que es súper bonito Estos carámbanos Madre mía Es que es toda una lluvia Completa Madre mía Te da esto en la cabeza Y te destroza Y lo último Ventisca Para finalizar Ah si Que bonito Que bonito Que dado Que me ha dado aquí Una hoja Una espada A ver como es No me la voy a poner Pero A ver Oye Es azulita Que bueno Bueno En mi bastón Si que mola más Mola mucho más Un clásico Completo Si si Fijar Que muy bien Hombre Muy bien Quédate ahí Hombre Quédate ahí Que no me Vengas a por mí Hombre No vengas a por mí Ah Me he olvidado De tirar Mis copias Maravillosas Vaya En el próximo A ver si me acuerdo Siempre se me olvida Siempre se me olvida Voy a tener que cambiar Ese talento Porque nunca me acuerdo De él Nunca me acuerdo Toma carámanos Toma Uy Echamos así Las congelaciones Para meter más daño Y toma más carámanos Toma más Toma más ¿Y este qué? Está ahí en medio El diablillo Este ceboso Uy Que bonita lluvia Va a haber aquí Ahora Unos cometillas Oh sí Oh sí Estos son deletes Completamente Menudos deletes Se están cogiendo Ahora voy a Coger unos cuantos carámanos Para no gastarlos Para estos voces A ver A ver A ver Queda este Quedan unos cuantos voces Queda uno Dos Dos voces Creo Creo que dos A ver A ver A ver A ver Y se cayeron He tirado el horre A ver Si me estaba yo Rallando Digo No lo he tirado Que me tira De fuera del mapa ¿Qué hace? ¿Qué haces? No vengas a por mí Hombre No vengas a por mí Toma carámanos ¿Y todos estos ¿Qué hacen? Ahí vale Pegáis Pega ese Yo destruyo aquí A los A los Demonios Estos que están aquí Haciendo el payaso Aquí atrás Toma Toma unos misilitos Anda Tomadlos Y te mueres Ya Gracias Perfecto Soy el aniquilador Aquí de los Demonios Los demonios Probarán Mi Mi Ir Ya Y este También Le disparamos Así Como molan Es que como molan No me cansaré De repetirlo Porque estos Gráficos Que han cambiado Desde que yo jugaba Madre mía Es todo Un lujo Un lujo Se ha muerto Ya Pero que rápido Que rapidez Bueno Vamos a recopilar Carámanos Para el encuentro Del boss Ahora mismo Perfecto Ahí está Que feo que es El demonio Este verde Que feo que es A ver Se tira Un gatito De fuego Vaya Que bonito Y nos tiramos CDs Ahora en un Periquete Vale Uff Ahora si que va rápido Esto Madre mía Y descargas Carámanos Ahí Ahí Volándolo Volatilizándolo O si Carámanos A por el Desde arriba Ah Está inmune Claro Pero yo Puedo Hacer carámanos Si Aunque esté inmune Puedo hacer carámanos Pues eso es la meta Hacer carámanos Perfecto Y este Que se muera Perfecto Eh Donde está aquí Está aquí Ardez Si, si Ardez Nada Vamos a echarle Esto Perfecto Y unos cometillas Nunca vienen mal En este Perfecto Uy Que bonito es Que bonito Más carámanos Necesito más 20% Bueno, bueno Como le baja la vida Todo se ha dicho Que aquí el DPS Vamos Es brutal Se muere Y se muere Y se murió ahora En cuanto le tire Los carámanos Estos Perfecto Se murió Cinemática Vamos a ver Que pasa ahora Un portal Se abre Y aparece El malo Más malo De todos Aú Kindon Siempre Siempre le he llamado Yo Auchidón Vale Invoca Esbirros Altyaz Más malo Altyaz Vale, pues me han dejado solo ¿Dónde están? Ah, no, es que hay que ir al teletransporte este Calle, 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 calle Corre, corre, corre Que me dejan solo, tirado Por estar viendo la cinemática Pero es que no dejan espacio a nada Que voy flotando Venga, vámonos para ahí Ya estarán enfrentando al boss Si te descuidas ya, lo han matado Y todo, bueno, que no es boss Simplemente es mini boss, pero que no cuenta como boss Y ya, ya lo han matado Es increíble Voy aquí volando De, en volando Vamos, vale, he salido ya Perfecto Una Nobita de estas Uh, sí Qué bonito es Es que es maravilloso de ver, eh Maravilloso Tiraremos orbes Y unas venas heladas Buah, no, no las voy a gastar ¿Cuánto tiene de ceder las venas heladas? Venas heladas, ¿dónde está? Venas, venas, venas V, V ¿La V? ¿Dónde está la V? Madre mía, no lo veo Estoy yo ciego Es que no está aquí Se le gilipiche Tres minutos Ah, bueno Pues no, no las voy a gastar No las voy a gastar Voy a echar una ventisca Que mola un montón Uh, no drenes vida Hombre, no drenes Ya se muere ahora Vale, ¿dónde está el teleport? Ah, vale Es que sale ahora Aquí, aquí en medio Digo, me voy adelantando Pero no, no me deja No me deja Vale Último miniboss Y ya nos enfrentamos Al final de todo Al señor Malo más malo que malo Vamos a echar así Estas cositas Oh, sí, sí Maravilloso Entre el fuego Y la escarcha Que tiro yo de navidad Vamos Es precioso A ver Otra ventisca No sea menos Que tiren aquí Este malo Y yo, no Hay que contrarrestar Vale, se murió solo Ya, ya se murió Perfecto Pues nada Ya estamos contra el boss filial El señor Teron Gore Teron Gore Este que había Hacía algo especial No, no hacía nada especial Estaba yo pensando A ver qué habilidades tenía Pero hago Ve Simplemente no comerse las cosas raras Y ya está Y ya está Que bien Ahora se me aumentan Las cosas Ahí estamos Toma carambanos Toma 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 más Toma más descargas Toma más ¿Quieres más? Pues toma más Una y otra Uy, se ha transformado en Illidan Tempestida Uy Cazador Ven aquí Demonios Muérete Muérete Estamos Oh, podría haber tirado aquí El chamanismo ¿Dónde está el chamanismo? Bueno Lo vamos a tirar La distorsión temporal Aunque sea al final Pero bueno Vale Tiramos cometitas Pero no te vayas de ahí Toma una ventisca No se ha dicho Que quieres ventiscas Yo te doy ventiscas Y carambanos Los que quieras Y Mune Vale Ya lo hemos ganado Uy Bueno Que rapidez Vale Esta ha subido el nivel Enhorabuena Compañera Enhorabuena Vamos a ver Que nos da De recompensas Oye Pues nos ha dado Una daca Una daca A ver como es Vale Pues me gustaba más La azulita Fija de todo Mola más Pero no voy a usar ninguna Porque no tengo Mano izquierda Así que nada Oye Pues nos hemos quedado A nada De subir de nivel Pero bueno Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Aquí la partida La mazmorra Jugando con el mago En este caso De hielo Si queréis que os traiga La siguiente spec En un desea de fuego Pues dejármelo en los comentarios Y lo traeré al canal Así que nada Nos vemos como siempre En un próximo vídeo Chao